Bienvenido al módulo Data Storytelling. En este módulo conocerás los conceptos fundamentales de Data Storytelling y cómo aplicarlos en el proceso de análisis de datos para llevar a un siguiente nivel tus presentaciones. Buscamos que puedas comprender todos los conceptos de Data Storytelling, conocer sus elementos clave y componentes, así como comprender su importancia en el proceso de análisis de datos para finalmente crear una presentación de alto impacto a partir de ellos. Este módulo ha sido elaborado cuidadosamente con el objetivo de ofrecerte contenidos relevantes y de utilidad que puedas aplicar como profesional en tus actividades del día a día. Iniciaremos comprendiendo los conceptos fundamentales de Data Storytelling y su importancia. También conoceremos a detalle el proceso de análisis de datos identificando los componentes del análisis exploratorio, el cual te permitirá comprender el valor del contexto. Para luego, identificar los componentes del análisis explicativo, comprendiendo la importancia de la generación de gráficos y la estructura narrativa. Finalmente, iremos de la teoría a la acción y conoceremos a través de ejemplos el poder que tiene contar una historia a partir de los datos. Queremos que aproveches al máximo todos los recursos a los que tendrás acceso. Es por ello que a lo largo del módulo tendrás la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos al trabajar en un proyecto final junto con otros compañeros. Podrás también despejar todas tus dudas y debatir a través de un foro formativo, así como medir tus avances a través de las autoevaluaciones semanales. Hoy, como nunca, tenemos acceso a muchos datos. ¿Estás preparado para conocer cómo puedes usar todos estos datos y a partir de ellos construir una historia de impacto y llevar tus presentaciones a un siguiente nivel?